verificamos, dos, tres y cuatro Pablo, muy bien Pablo listo, listo y siempre me mando al frente Pablo, listo? tranquilo, uno, dos, tres Pablo, vamos con ganas Pablo muy bien Pablo mira para acá ahorita si tengo ganas de al frente claro, vale la pena muy bien vamos aquí bueno, no le vengo de aquí bueno, es un bachinerado se vive yo aquí con el manager yo he nacido, tengo que estar en el club si en el甩é de 3 en el mar y mi abuelo cuando yo he nacido ascenigos el primero que va adelante la es la campana la cancha está en el bar, los otros los otros no perdían por aquí buscar somente Si, porque si uno ve que no puede pasar, uno puede enfrentar el normal , . . y Para que sigamos el mundón yo le digo... párese, párese porque se puede parar, se va a parar y listo y sabe que el punto ya es la parte si crea que no escapa, se lo meten en otra visión hacia adelante y ya está ahí ya está ¡Ahí está arriba Pablo! Un abrazo me circas, te lo represento en la línea de adelante jaja, muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!